Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este bloque especial de nuestro programa con el consultorio del cuidado del cabello y la piel. Nos acompaña el doctor Augusto Cáceres de la clínica Cláceres para hablar del tratamiento de implante capilar. Una tecnología que ha mejorado muchísimo en los últimos años y que está siendo una bendición para aquellas personas que pretenden mantener su melenuda cabellera. Nos acompaña el doctor Cáceres. Bienvenido Augusto, muchas gracias. Gracias Tommy, gracias por la invitación y un saludo muy grande también a tu gran audiencia. Gracias Augusto. Vamos a ver, ¿qué tipos de tratamiento de implante capilar existen? Antes había lo que se llamaba el trasplante donde se sacaba una franja de piel, se pegaba en otro sitio, pero era una cirugía, incluso gran cirugía diría yo del cuero cabido, ¿no? Sí, eso se llamaba el método de la tira y se llama en algunos sitios todavía que no han evolucionado, se hace. Hoy en día, desde hace un poquito más de 10 años atrás, ¿no? El doctor Barstein en Nueva York inventó, creó más que inventó, el sistema de trasplante FUE, ¿no? Que es las siglas en inglés de extracción de unidades foliculares. Entonces, este sistema en el cual uno puede abordar los folículos de las zonas donde se pueden extraer los mejores folículos, es un sistema que se ha ido evolucionando a través del tiempo. Yo hoy por hoy podemos decir que, en nuestro caso, nosotros tenemos una metodología que es una metodología en la cual utilizamos un algoritmo matemático para poder hacer extracción de folículos sin que la zona que extraigamos se quede sin cabello. Eso tiene que ver con el conocimiento de cuál es la distancia entre cabello y cabello, cuál es la densidad folicular, se tienen que hacer mediciones previas para poder hacer un implante capilar. Un implante capilar, mi querido Tomi... ¿Transplante de cabello? Exactamente, un trasplante de cabello es un trasplante de órganos, pero es un trasplante de órganos no invasivo. Más invasivo para una persona es extraerle una muela. El trasplante capilar es un trasplante tecnológicamente muy complejo y científicamente muy, muy, porque tiene que hacerse con microscopía, que nos permite sacar un órgano que es un cabello de una zona del cuero cabelludo y ponerlo en otra zona y que ese cabello no se dé cuenta de dónde está y que crea que sigue estando en la zona donde se le sacó. Esa es, vamos a decir, el arte de quienes modestamente, mi querido Tomi, cumplo yo haciendo trasplante de FUE, fue 10 años haciendo trasplante de FUE, hace poco hemos hecho un trasplante, nuestro trasplante número 10.000 a un paciente de 76 años que quería volver a tener su cabello y lo hemos hecho y nos permite decirle a nuestros pacientes que el trasplante que nosotros hacemos es un trasplante tecnológicamente muy avanzado, con un cuidado muy grande porque es un trasplante de órganos y que requiere toda una tecnología y una técnica que no se puede adquirir de la noche a la mañana. De acuerdo, esto es un trasplante pero se llama holotransplante, es un autotransplante. Yo te hacía la pregunta antes de comenzar esta grabación, diciendo que no, otro paciente no dona cabello a alguien que le falta, sino es del propio paciente porque eso sí está comprobado, lo otro no funciona aparentemente. Exactamente, es decir, este es un trasplante en el cual nadie le puede dar pelos, cabellos a otra persona bajo ningún motivo. Esos de otra persona van a morir. No hay fórmula de... Es increíble la ciencia, la naturaleza. Sí, 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 o sea, no hay forma que se pueda hacer un trasplante. ¿Y yo trasplante o que tú, tú que tienes bastante, que me puedas dar a mí y que me está faltando? Imposible, eso no funciona, es tu propio cabello. Ok. No todas las personas son candidatas a trasplante. Absolutamente. Un trasplante está específicamente relacionado con aquellos que tienen alopecia androgenética, que es la famosa calvicie hereditaria, en la cual al paciente no le van a volver a crecer cabellos de ninguna manera porque esos cabellos ya se reabsorbieron, porque a un paciente que tiene alopecia androgenética, mi querido Tommy... El folículo ya no existe casi. Así es, no es que se le caiga el pelo, es que el pelo sufre una muerte celular, se reabsorbe y no vuelve a crecer. Entonces, no hay forma de reactivar el sistema de crecimiento capilar. Y eso lo tenemos que determinar nosotros en un examen, precisamente utilizando la tricología que es el estudio del cabello. Así es. Y eso nos permite hacer un planeamiento para poder darle al paciente la mejor opción y ponerle la mayor cantidad de cabellos donde no le van a volver a crecer. Y salen de una zona donde sí tiene cabellos de buena calidad. Exacto. Los cabellos de la parte posterior de nuestro cuero cabelludo, nosotros nos tocamos la nuca, nos ponemos la mano acá y esa es la zona que no tiene la característica genética. No tiene. Entonces, por lo tanto, estos cabellos puestos, sacados de acá y puestos acá, aquí, en las zonas de la entrada donde tú desees, no se van a volver a caer nunca. Van a crecer, te vas a ir a peluquero, no hay ningún problema. Por eso es que es un trasplante tan, tan, tan importante y tan exitoso. Muy bien. Ya sabemos, no todas las personas. Hay incluso algunas enfermedades que hacen que el cabello se caiga y primero hay que tratar la enfermedad y después se ve que se hace, por supuesto. Definitivamente. El diagnóstico es importantísimo. Por eso es que es muy importante. Hay alopecias que nosotros llamamos alopecias cicatriciales, que tienen que ver incluso con algunos tumores. Entonces, por lo tanto, tiene que ver un médico y tiene que hacer esa determinación, el estudio y ante alguna duda hay que hacer más estudios para poder llegar al implante. Yo les ruego, amigos, que por favor presten muchísima atención. Las imágenes que vamos a ver son súper, súper importantes y además novedosas. Yo quiero que usted entienda lo que es una FUE, una unidad folicular y vamos a verla en directo. Entonces, síganos por favor en este proceso del tratamiento porque este es el tratamiento que se ofrece en la clínica del doctor Augusto Cáceres. Por favor, adelante. Acá, nárranos un poquito. Se demarca la zona. Exactamente. Nosotros ya tenemos al paciente, le estamos haciendo precisamente una nueva línea de implantación. Ahí donde estamos viendo que está con el pencil, el médico, se está haciendo la nueva línea de implantación porque ese es el planeamiento que se hace previo a la operación del paciente. Ya con eso nosotros podemos avanzar en cuántos vamos a sacar y dónde los vamos a poner. Bueno, esto de aquí, Tommy, es cuadrante. Así es, la cuadrícula de la zona posterior. Ya nosotros ahí hemos hecho el algoritmo y sabemos en cada cuadrante cuántos cabellos hay, cuántas unidades foliculares hay y cuántas tenemos que sacar de manera matemática para qué. Para no dejar vacío acá. Exactamente. Y ese algoritmo matemático, eso lo tenemos nosotros. Hay que siempre afeitarse el cabello, así que cortarse el cabello. En la parte posterior es mejor, se puede hacer sin, pero yo siempre recomiendo que para poder tener una buena extracción es mucho mejor. De acuerdo. Muy bien, seguimos. Ajá, acá se está extrayendo, ¿no es cierto? Así es. Tommy, como tú ves, el médico, en este caso mi manito, lo que está haciendo es hacerlo en un ángulo, que es el ángulo por donde sale el folículo piloso, para que salga, ese folículo salga indemne, salga absolutamente sano y poder después transportarlo. Nosotros le decimos pouch, eso es una especie de pouch. Es una especie de... Micro mini pouch. Así es, es un mini pouch que además tiene un rotor que va a una aceleración tal que permite hacer la entrada alrededor del folículo sin dañar el folículo. ¿Duele? Esto necesita anestesia local, ¿no? Se pone la anestesia que nosotros usamos para curar las muelas, nada más, y el dolor es mínimo. De acuerdo. Seguimos, por favor. Ya. Se obtiene esto. Pronto vamos a ver unas imágenes. Estos son las unidades foliculares. Exactamente. Ya ahí hemos extraído y se están colocando, nos llamamos un Petri, nosotros... Así es, una placa Petri. Así es. Donde estamos haciendo, pues, el conteo de los folículos y estamos ordenándolos de acuerdo a cuántos cabellos hay en cada unidad folicular, porque eso es importante. Esta es la imagen que nos ha sacado de cuadro. A ver, adelante, por favor. Una más, por favor, este... Esta es otra Petri. Señor director, otra Petri. Esta es otra donde ya hemos acumulado muchas, y como ves tú, están en filas. Están en filas, efectivamente. Ya nosotros sabemos en qué filas cuál es la que tiene, uno, dos, tres, hasta cuatro pelos. Ya. Uy, esta es la imagen que a nosotros nos ha rayado. En verdad. Espectacular, Augusto. Esta es una fotografía microscópica, bajo un microscopio, que hemos tomado. Esta es la unidad folicular. Como tú lo ves, esa grasita que tú ves es parte de la unidad folicular, porque es ahí donde se alimenta. Están los nutrientes. Esa grasita está irrigada, además. Así es, así es que irrigada. Entonces, tú tienes ahí una grasita donde hay una unidad folicular, donde hay dos unidades foliculares, donde hay tres unidades foliculares, pueden haber cuatro o cinco unidades foliculares. Cuando nosotros sacamos unidades foliculares, normalmente estamos poniendo 2.5 más cabellos de los que sacamos. Sacamos 2.000, estamos poniendo 5.000, 5.500 pelos. Entonces, es importante eso porque, por ejemplo, para hacer una línea de implantación frontal como estaba en la foto, necesitamos folículos. De 1.000, para que se pueda ver adecuadamente y no se vea mal. Porque ahí te sale un mechón. Así es, entonces, esa es la parte. El arte. El arte y la ciencia unidos. Que es lo que nosotros hemos logrado después de tantos años de experiencia. Fabuloso, Augusto, fabuloso. Y acá está la implantación. Así es, estamos colocando en el mismo paciente, ya se hizo la línea frontal y estamos colocando los folículos pilosos para que el paciente se pueda terminar. Está terminada el proceso de implantación. Como tú ves, es un procedimiento casi sin sangrado. No hay mayores traumas para el paciente. El paciente de ahí se va a su casa a descansar, a comer un buen, a tomar un rico almuerzo o cena, según sea el caso. Y después comienza a hacer sus actividades normales a las 48 horas. O sea, un implante bien hecho no debe tener absolutamente ninguna complicación. Espectacular, Augusto, de verdad. Vamos a ver algunos resultados, algunas imágenes que tenemos acá de pacientes que han tenido este procedimiento. Y vean cómo les puede cambiar la vida. Adelante. Ahí está. Este paciente vino por... Entradas, ¿no? Así es, entradas y la zona de frontal, que le llaman el copete. Entonces ahí le rellenamos las entradas y también aumentamos la zona del copete que tenía poca densidad. Este es un caso mayor, ya el paciente en la frente había avanzado mucho. La zona del copete había casi desaparecido. Y como ves, le hemos hecho una nueva línea de implantación muy natural, ¿no? Y hemos rellenado la zona donde, la zona frontal donde no tenía, para que el paciente se le vea natural. Es decir... Claro. No se ve, porque si no te van a decir, oye, tienes peluca. Claro. Entonces, los pacientes le dicen... No, un triunfo, un triunfo. Mira, este también es dramáticamente... Este es un caso dramático, porque este es un paciente que le hicieron un mal trasplante. Si tú ves en la primera, hay algunos folículos que parecen el famoso pelo de muñeca. Entonces, ahí nosotros hemos tenido que hacer la intervención, como tú ves, en la otra. Ya se ha cubierto adecuadamente la cantidad adecuada de cabellos para que esto cubrimos lo que no estuvo bien hecho y logramos hacerlo de manera adecuada con una... muy buenos resultados para el paciente y, por supuesto, para nosotros. La verdad, qué tecnología, qué avance tecnológico. Señora, señor, no es descabellado pretender, valga la redundancia, no es descabellado poder pensar en recuperar el cabello. Exacto. Hoy día podemos hacerlo, porque acá yo también vemos para las damas, porque muchos esposos van con sus señoras. Entonces, la esposa es la que está preocupada de su regalo de cumpleaños, quieren irse de la segunda luna de miel. Y nosotros, pues, lo que queremos hacer, pues, es darle que es la base de nuestra medicina en todas las áreas es buscar la felicidad, la homoestasis, el equilibrio. Y en eso nosotros también ponemos nuestro granito de arena. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Augusto. Un saludo a toda la gente de la clínica. Y gracias, amigos, a ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros el hecho de poder ver avance, ciencia, nueva tecnología de la mano del arte, de un cirujano del arte, del que ha hecho todo por devolver esa sonrisa a usted. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa. Excelente. Gracias. Gracias.